Hoy te voy a hablar de este libro. Este libro se llama Más Astuto que el Diablo o lo puedes encontrar como Burlar al Diablo. Este libro es escrito por Napoleón Hill. Napoleón Hill nació en 1883 y murió en 1970. Fue un escritor estadounidense y más conocido por el escritor de Think and Grow Rich, lo que se llama en español Piensa y Crece Rico. Piensa y Crece Rico fue escrita en 1937 y ha sido un clásico desde entonces hasta la actualidad. Este libro habla sobre desarrollo personal, inteligencia emocional, sobre psicología, de cómo hacer dinero y cuál es la diferencia entre un rico y un pobre. Después de haber publicado y tener éxito en Piensa y Crece Rico es que hace este libro y fíjense que ese libro lo empieza a hacer en 1938 y no es publicado hasta el 2011 por los secretos que te habla en este libro. Es contradictorio porque habla sobre la iglesia y habla sobre las escuelas, cosas que en esa época pudiera quitarle todo el éxito que tenía porque es un tema contradictorio, lo cual va a enterarse en este video. Napoleon Hill cuando escribió Piensa y Crece Rico, ese libro fue uno de mis primeros libros de desarrollo personal, lo cual se los recomiendo grandemente. Él ha entrevistado a más de 25 mil personas y de ellas 500 de las personas más ricas en ese momento, como Andrew Carnegie, Tom Edison, Ford, etc. Lo cual le dio bastante conocimiento para saber qué es lo que pensaban la gente rica y qué es lo que pensaban la gente pobre. ¿Y de qué se trata este libro más astuto que el diablo? El diablo es ese pensamiento negativo que todos tenemos en nuestro cerebro. Bueno, él le hace una entrevista y el diablo le confiesa de cómo él tiene la astucia para poder mantener a las personas en la mediocridad y en la infelicidad. ¿Cuál es su herramienta más grande para poder entrar en la mente de los pobres? Y una de ellas es el miedo. Y es curioso porque yo estaba hablando sobre el tema del miedo en el tema de las compras de las casas y esto es muy verdadero porque de más de 20 mil personas que me han llamado solamente a mi equipo para comprar casas, les puedo confesar que menos de mil personas han logrado comprar casas con mi equipo. ¿Y por qué la mayoría de las personas no compran casas? Y puse este video recientemente de que el mayor factor que nosotros nos hemos dado cuenta después de todas las estadísticas es el miedo. Y te voy a explicar cómo esto. Napoleon Hill lo habla desde 1938. Una de las cosas que dice el diablo, textuando sus palabras, dice Una de mis herramientas más ingeniosas para el control mental del miedo es el miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a la pérdida del amor, a la vejez y a la muerte. Y él habla de cómo utiliza esos miedos para meterse en la mente de las personas y no dejarlas tener éxito. Este libro primero lo leí en inglés y luego lo leí en español porque la verdad que lo encontré tan interesante y es para mí el tercer libro que más me llama la atención desde que empecé en este mundo de la lectura, como emprendimiento personal. Habla de cosas que nadie ha hablado antes o muy poca gente que yo he escuchado y es que habla del sexo y dice que el exceso en el sexo logra que más hombres divaguen hacia el fracaso que a otras causas combinadas. Así como la comida y el sexo son sus sobornos más enteros, el exceso de comida trae enfermedades al ser humano y de la misma forma compara exceso. Cosas parecidas como tomar alcohol, que si lo haces en abundancia vas a ser un borracho. Todo lo que se haga en abundancia es maligno y eso es una de las cosas que dice el diablo que es donde se apodera de la mente de los débiles. Y él compara como la mente de los ricos como tienen una meta que quieren alcanzar y tienen un ritmo de rutina, pues muy pocas veces caen los ganchos o los sobornos que pone el diablo para quitarte del enfoque de ser rico, para poder ser el 1 o el 2% de la población, que es donde se encuentra la gente rica según las estadísticas. Y él dice que uno de sus trucos más ingeniosos es entrar en la mente a través del pensamiento que creen propios. Dice, los más útiles para mí son el miedo, la superstición, la avaricia, la ambición, la lujuria, la venganza, la ira, la vanidad y la evidente pereza. Dice que a través de uno o más de estos trucos puede entrar a cualquier edad, pero dice que obtiene mejores resultados cuando me hago cargo de una mente mientras está joven, antes que su dueño haya aprendido a cerrar cualquiera de estas nueve puertas. Es decir, lo que acabo de mencionar. También menciona al diablo que la indecisión es la causa más común del fracaso en cada paso de la vida y que puede controlar a todo aquel que puede inducir a formar el hábito de la indecisión sobre cualquier tema. Y eso verídico mi gente, piensa un momento sobre este tema porque la verdad que es súper poderoso esa entrevista que tiene esta persona. Mucha gente se pregunta, pero Juan Carlos, ¿tú crees que en verdad él habló con el diablo? Tienes que leer el libro porque muchas de las cosas eran de mucho sentido común y usted se va a dar cuenta porque a mí me ha pasado en lo personal todas las cosas que él habla. Cómo yo me he desenfocado muchas veces de cómo hacer dinero y cómo estuve mucho tiempo cuando era joven desenfocado, donde escuchaba y me juntaba con gente que no iba a ninguna parte. Pero el sentido común después que uno gana experiencia de equivocarse bastante hace que me haya enfocado más en la vida. Y después de haber leído muchos de estos libros me he dado cuenta de qué es lo que tengo que hacer. Y sí, la indecisión es una de las cosas que más me había afectado a mí. Y de repente hay veces que yo sí me enfoco y quiero tomar una meta y después me desenfoco. Eso nos pasa a todos. ¿Cuántas veces usted nos le ha pasado que se pone una meta de que bueno, voy a bajar de peso este año, esta es mi resolución del 2023 y llega septiembre del 2023. Y usted todavía tiene unas 40 libras de más. Otra de las cosas y predicciones que hizo Napoleón Gil es que si las personas que están viendo este video hasta ahora no le han dado un like, pues eso es otra de las cosas donde el diablo pudiera estar influyendo ahí. Yo a usted, por si la mosca le diera like, compartiera y me suscribiera a este video, eso es broma, pero de verdad lo que dice Napoleón Gil es que la superación personal es donde te va a llevar al nivel exitoso. Así que si usted me da un like, en agradecimiento de todo el esfuerzo y compartir este conocimiento, gracias por ese like. Y recuerde que al final voy a estar escuchando todos los comentarios de qué usted cree de este libro, porque la verdad que a mí me ha cambiado mucho la forma de pensar en mi vida y creo que me va a ayudar mucho a mi pensamiento positivo. Pero lo importante es que este autor describe de qué es lo que hacen las personas que tienen éxito y por qué el diablo no puede entrar en la mente de esas personas. No obstante, Napoleón Gil describe al principio del libro de cómo después de haber hecho el libro piensa y crece rico y haber enfocado este libro a despertar a aquellas personas de cómo tienen que pensar si quiere tener éxito y cuál es el secreto o hábitos que tenían las 500 personas que habían entrevistado. Pero no obstante, él saber todos esos principios, haberlo escrito en el libro más exitoso que ha tenido la humanidad hasta el momento en emprendimiento personal. Él confiesa que decayó y perdió su confianza en sí mismo por el miedo. Y él te cuenta que fue que lo amenazaron de muerte, tuvo que salir de la ciudad y en ese miedo, en esa transición de no saber qué hacer, no le permitía pensar, seguir escribiendo y a tener éxito como él había contado. Y él se sentía fracasado de cómo él, la persona que le escribió al mundo, que le había dicho a todos cómo era el secreto del éxito, no se sentía con el coraje de poder seguir hablando y promocionando su libro porque en ese momento él tenía miedo y ese miedo lo prohibía de seguir teniendo éxito. Y es por eso que él hace este libro de cómo burlar al diablo, porque él expresa cómo él salió de su fracaso y cómo siguió emprendiendo y teniendo éxito. Él habla sobre el ritmo hipnótico. Fíjense esto, yo me erizo cada vez que hablo porque la verdad que me llega. Él habla del ritmo hipnótico. Uno de los libros lo llama como ritmo hipnótico, el otro lo llama como la ley del compás hipnótico. Si él compara la importancia de esa ley como la ley de la gravedad, él dice que las cosas que nos pasan, es decir, el secreto este de cómo hacerse rico, debería ser conocida tanto como es la ley de la gravedad. Él pone este ejemplo. Si un hombre se saltara de un árbol y muriera a través de la ley de la gravedad por el repentino impacto de su cuerpo contra el suelo, usted no diría que lo mató la fuerza de gravedad, ¿verdad? Usted lo que diría que el hombre por haberse tirado se mató. Pero es como si fuera de loco decir, no, al hombre lo mató la ley de la gravedad. Y él habla sobre que esta ley es una ley que siempre va a pasar. Es decir, que si usted desea el mar, a usted le va a traer el mal. Si usted es negativo, usted no va a tener prosperidad. Él compara como que estas cosas que siempre nos pasan, de que usted dice, bueno, ¿por qué no avanzo en la vida? No es por casualidad. Eso ya está escrito. Es como usted entrena su mente y eso es lo que él llama que es una ley. Usted debería saber la ley, porque él dice que si usted conociera esta ley, pues hubiese menos gente en el fracaso. Y él dice que el fracaso es una circunstancia creada por el hombre. Nunca es real hasta que ha sido aceptada por el hombre como algo permanente. Poniéndolo de otro modo, el fracaso es un estado mental, por lo tanto, es algo que el individuo puede controlar hasta que olvida ejercitar este privilegio. Él dice que la naturaleza no obliga a las personas a fracasar. Sin embargo, la naturaleza se impide en todas las mentes que su ley de compagio hipnótico y a través de dicha ley le da la permanencia a los pensamientos que dominan esas mentes. Mi gente, no le ha pasado a usted que está en los peores momentos de su vida. Puede ser un divorcio, una separación de su pareja que perdió dinero, tuvo un accidente, tiene una enfermedad grave y el estrés le empieza a comer por dentro y parece que es el fin del mundo. Pero es porque usted tiene ese pensamiento ahí en la cabeza y no lo deja ir. Sin embargo, cuando pasa mucho tiempo, usted como que se le olvidó ese fracaso, ese momento amargo que no sabía cómo salir, que usted no veía solución y prácticamente veía la muerte. De repente, al pasar el tiempo, ya ni nos acordamos de qué fue lo que pasó. Esto tiene mucho sentido lo que está diciendo el diablo cuando dice que el fracaso es una circunstancia creada por el hombre. Desde que yo escuché esa forma de pensar, me puse a interiorizar mucho. ¿Cuántas veces yo no tengo problema en el trabajo o cuántas veces no tiene uno problema con su pareja o su hijo o su hija hizo algo incorrecto y tú te pones con una cólera muy grande? Y eso es algo negativo que usted lo deja en su mente por un periodo de tiempo, pero es algo que yo me invento que es un problema, pero después te das cuenta que no existió tal problema. Es decir, a veces hasta te ríe de los problemas que tú tuviste. Dígame usted si no le pasa. Esto que está diciendo este hombre fue en 1938, mi gente, no usted que está en el 2023 cuando está haciendo este video. Y es más que él habla como el fracaso, como una cosa positiva. Es algo que Dios o tu mente te da para que tú puedas ser una mejor persona. Yo siempre que tengo un fracaso, trato de decir qué me está diciendo la vida de esto que me está pasando ahora. Según este libro dice que lo que te va a pasar, te va a pasar. Tú no tienes opción o decisión en qué es lo que te va a pasar en la vida. Sin embargo, usted sí tiene la decisión de cómo lo vas a afrontar, de qué importancia le vas a dar y si lo vas a mencionar como un fracaso o algo de lo cual tú vas a aprender. Eso, mi gente, es muy poderoso. No sé si ha visto mi video que hace mucho tiempo, antes de leer este libro, hablo sobre la taza de café. De que cuando la vida te empuja y derrama tu taza de café, es cuando sale ese odio, esa furia, esa mala energía, esa mala vibra. De esos momentos cuando la vida te pone cosas negativas, es cuando realmente sale lo que está en el interior tuyo. Y es por eso que ahora le pongo más atención a esos momentos que me está enseñando la vida. Y cuando cosas malas me pasan, digo, ¿qué es lo que tengo que aprender de mí? Y pongo mucho cuidado con cada palabra que sale de mí. Date cuenta que para ser rico tienes que haber aprendido a fracasar bastante. Porque no todo el mundo tiene la capacidad para poder fracasar y seguir intentándolo. Todo aquel que haya llegado a ser millonario o multimillonario, es porque ha podido sobrepasar el fracaso a varios niveles. Y ha aprendido de tantos fracasos que eso y un enfoque a donde tú realmente quieres ir que te lleva al éxito. Una de las cosas que él habla en este libro es de que después de las cosas que le pasó y lo que él aprendió, dice que ya no reza cuando tiene un problema o le pide a Dios cuando tiene un problema. Si no, él reza diario por el agradecimiento de todo lo que le ha dado Dios en la vida o todo lo que le ha dado el universo. Depende de que Dios sea el suyo. Y eso es algo que yo también he leído en otro libro y lo he dicho en mis canales, de que es una de las primeras cosas en mi rutina diaria que yo hago. Me levanto, abro los ojos y enseguida voy a agradecerle a Dios por todo lo que tengo. Porque la verdad que yo soy una mejor versión de mi otro yo en el pasado. Todos los días agradezco porque si tengo comida, eso es bueno, ¿cuánta gente no es sin comida? Si tengo salud, lo primero es la salud y eso es lo primero que siempre agradezco. Le doy gracias por tener a mi familia, le doy gracias por darme éxito, le doy gracias por estar haciendo este video el día de hoy. Aunque sean las 12 de la noche y la mayoría de las personas en la ciudad donde vivo en este momento están durmiendo. Y yo sin embargo estoy sentado frente a una cámara hablando prácticamente solo. Pero es que yo sé que eso es lo que me va a llevar al éxito. Y tengo una meta de qué es lo que yo necesito para llegar al éxito. Y es que yo puedo ser el mejor realto o usted puede ser el mejor abogado, el mejor jardinero, el mejor piscinero, el mejor preparador de taxes, lo que sea que sea su negocio. Pero si nadie lo conoce, sus servicios no sirven de nada. Y una de mis metas es ser el realto, que la mayoría de las personas puedan confiar y conocer a la hora que quieran vender y comprar una casa. Y es por eso que tengo que dar algún valor. Y eso precisamente también habla de este libro. Dice que tú vas a llegar a tener éxito en la medida en que tú puedas brindar a otros un servicio o una ayuda. Y es por eso que cada vez que aprendo yo de mis cosas, trato de comunicarse a la mayoría de las personas que ven estos videos para que también se puedan beneficiar de lo que yo me estoy beneficiando. Y si yo he podido alcanzar un millón de dólares desde que llegué a este país, usted también lo puede hacer. Porque todo está aquí. ¿Y en qué es lo que usted se lee? Una de las cosas que habla el diablo es que uno de los aliados de él, para poder entrar en la mente de la gente joven, son las escuelas, porque las escuelas te enseñan lo que te quieren enseñar y no te dejan pensar por ti mismo. Como también habla de que uno de sus métodos para entrar en la mente de la persona es la iglesia. Porque la iglesia en muchas ocasiones te siembra el miedo al diablo y dice que mientras más le dan publicidad al diablo, pues más la gente teme porque le da a conocer a las personas de su existencia. Que de nuevo entra el tema del miedo. Pero el tema de las escuelas es muy importante porque mira lo que él dice sobre la solución que tienen las escuelas. Y esto está hablando de 1938, mi gente, cuando habla de los cambios que deben hacerse. Las clases deberían aburrirse por completo, deberían de reemplazarse por mesas redondas o por un sistema de conferencias como lo hacen los empresarios. Todos los estudiantes deberían de recibir instrucciones y orientaciones individuales sobre temas que no pueden ser impartidos adecuadamente de forma grupal. Toda escuela debería tener un grupo auxiliar de instructores formados por profesionales, empresarios, científicos, artistas, ingenieros y periodistas. Cada uno de los cuales impartiría a todos los estudiantes un conocimiento práctico de su propia profesión, negocio o ocupación. Esta enseñanza debería ser conducida a través de un sistema de conferencias a fin de ahorrarles tiempo a los instructores. En otras palabras, mi gente, él dice que sí, lo que hemos aprendido nosotros es, mira, esto es lo que tienes que aprender y si te equivocas es malo y si sales bien es bueno. Él dice que en vez de la persona estar estudiando cosas generales y demás, un estudiante debería aprender cuál es la función de cada oficio, encontrarle la vocación a uno. Y cuando te gusta un oficio, es verdad que las personas son más productivas. Mira, el tema de Ford. Henry Ford es la persona que inventó el automóvil Ford y fue uno de los millonarios más grandes que tuvo Estados Unidos. Y ese hombro no tuvo no buenos grados, pero sin embargo le gustaba lo que hacía y fue un empresario empírico. Bueno, en resumen, es un libro que usted tiene que leer, es algo que usted tiene que vivir. La entrevista está súper. El libro es una de las cosas que me ha cambiado a mí mucho mi forma de pensar y espero que también la suya. Escribe en los comentarios cuál fue de la parte del libro que más le gustó, si es que ya lo leyó y bueno, si consigue o no con Napoleón Hill de esto que habla aquí en este libro. Pero ahora llega una parte que más me gusta a mí, que es la de leer los comentarios que me ponen en los videos que hacemos constantemente. Bueno, y aquí te va. Bueno, aquí sobre este video que hice de no compres casa en el 2023, sin antes ver este video, Carlos Manuel dice lo siguiente. La indecisión desorienta al ser humano en la vida. El miedo a perder nos hace nunca ganar. La compra de la propiedad no se debe ver como un gasto, sino como una inversión que nos ayude a mejorar económicamente y a mejorar nuestra calidad de vida. Muchas gracias, señor Carlos, por este consejo. Aquí te dejo tu like, corazón y bueno, gracias por comentar. Aquí tengo otro comentario de Snow Mask. Dice Juan Carlos Carrera, hola, ¿cómo se puede tener IT number si para sacarlo me piden una carta del banco, pero el banco me pide abrir una cuenta o no? ¿Ni pasaporte? Bueno, ahí en el video te deje en la descripción un link. Si no, llámanos para que pide a uno de mis asistentes que te haga una cita con un preparador de taxi, que ellos saben cómo hacer la solicitud para tener IT. Entonces, por ahí puedes partir, pero si no, ahí en la descripción te deje el link o si no, buscas en Google la W7, que es lo que se utiliza el IRE para tú poder hacer la aplicación para el número de IT. Con eso es que puedes llevarlo al banco para que puedas abrir tu cuenta de banco o eso es una de las cosas, no solamente eso. Por ahora te voy a dar un like, un corazón y bueno, si tienes duda, pues puedes llamarnos y nosotros te hacemos una cita con uno de los preparadores de taxi, te puedes llenar esa aplicación. Bueno, y por último acá tengo Amada por Cristo. Dice, hola, buenas tardes. ¿Puede una persona con IT number ser co-signer? Un IT sí puede servir co-signer a otro IT. Sin embargo, no suele así para un préstamo de socio, a menos que todo vaya a correr por cuenta de IT. Es decir, el tema es lo siguiente. Para tener los beneficios de primeros compradores y la mayoría de estos programas que te dan los bancos para poder comprar casa con bajos intereses, tienes que tener socio security. Si eres IT, se hacen préstamos un poco más riesgosos que sí se hacen, pero con el 10, 15, 20% y hasta más de down payment. Ahora, si tú eres IT y vas a calificar para un préstamo de ese tipo, cualquier persona que tenga social te puede ayudar. Sin embargo, usted no pudiera ayudar a aportarle ingreso a una persona que tenga social para que califique para una casa. Algo un poco complicado, pero si quiere, mejor nos llama y nosotros te asesoramos a ver según tu caso qué es lo que podemos hacer para poder ayudarte en la compra de una casa. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy real estate ingeniero aquí en Las Vegas. Y mi misión es ayudar a la mayor cantidad posible que quiera vender o comprar propiedades aquí en Las Vegas. Y si usted es de otro estado, pues también le podemos ayudar. Solamente llámenos y le referenciamos con alguno de nuestros realtos en otro estado aquí de los Estados Unidos. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chau.